Un buen servicio de abastecimiento de agua. A mi entender, la gestión y el seguimiento de cada día, tecnológicamente, cada día es más complicado. Ya no hablo más costosa, sí que digo más complicado tecnológicamente, y además está cargada si me permiten de un componente de muchísima más responsabilidad por lo que el servicio de agua de boca conlleva. Si a esto añadimos que tanto el abastecimiento en alta como en el de baja y sobre todo el mantenimiento y gestión de la planta de tratamiento lo lleva un oficial de fontanerida con ayuda de un ayudante, y que recordar que teníamos dos oficiales, uno ya pasaba a jubilación, como digo, es este único fontanero oficial, que para mí hace una labor encomiable, el único que conoce a la perfección el complejo sistema de nuestra distribución de agua. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que en el momento, por cualquier circunstancia, que esta persona tenga cualquier percance, nuestro sistema de abastecimiento se queda colgado de un hilo, y ya nos ha ocurrido en alguna ocasión. Si además a esto consideramos el aumento de efectivos que serían necesarios para llevar el servicio a unas condiciones más o menos decentes, podemos decir que la idea de este equipo de gobierno, y siempre que los estudios económicos y las premisas y condiciones técnicas se cumplan, es la de externalizar el servicio de aguas.